Ya me cansé de tu vanidad, ya no quiero ser una víctima más De tu frialdad, de tu ingratitud, que solo provoca un dolor en mi alma Ya me cansé de verme infeliz, de buscar soluciones y de no sonreír No vale la pena morir por tu amor, si a cada minuto le causas dolor Y por mi bien será mejor que de verdad no me ame No me ame, no me ame, porque renuncio a tu amor, de mí y de mi corazón Que no vale la pena seguirme humillando, vale la pena seguir intentando Luchar por tu amor, si ya sé que es en vano, tu ego y mi vida nunca iré de la mano Y a mi corazón se cansó de reproches, de ser ignorado una y tantas noches De ser uno más, de tus tontos caprichos, de ser de tu amor solamente un enemigo